Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión vigésima cuarta de la Comisión Edilicio de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Damos por inicio este 7 de febrero de 2023 a las 10.16 de la mañana, por lo cual le solicito al secretario relator que nos haga favor de tomar lista de asistencia. Le informo que estamos presentes 6 de 7 diles, es cuanto. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario relator, lea los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 507-2021-2024, se turna a la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud, una copia del O-CPL-S-N-L-X-Y-22, suscrito por el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo número 1134-22, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas y programas para erradicar y atender la violencia contra los adultos mayores. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Gracias. Sí, están de acuerdo con el contenido del orden del día y en favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número 3, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 507-2021-2024, se turna a la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud, una copia del Office of-CPL-S-N-L-X-1-1-22, suscrito por el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas y programas para erradicar y atender la violencia contra los adultos mayores. Es cuanto. Muchas gracias. También le doy la cordial bienvenida, licenciado Ignacio Pérez Martínez. Si gusta acompañarnos de este lado, por favor, licenciado. Buenos días. Este es un acuerdo de comisión. Es sobre un exhorto, como aquí lo dice, es para hacer las campañas o programas como para erradicar y atender la violencia contra los adultos mayores. Es nada más aquí hacer como un tipo de mesa de trabajo, por eso invité al licenciado Ignacio, que él también trae un proyecto que está ahorita en el DIF, y lo quise involucrar también, licenciado, para que usted también nos diga cómo trabaja el DIF de su área, de donde está ahorita usted. Y aquí la comisión, usted me pedía que la comisión estuviera presente para ver su asunto. Ese asunto lo vemos en puntos varios, mientras dialogamos este punto sobre la violencia contra los adultos mayores. Claro que sí. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna, algo que nos quieran aportar sobre este punto? Es un exhorto. Oye, nada más conocer si ya, ya existen algunas políticas que llevan a cabo el DIF para lograr lo que nos solicitan aquí, o habrá necesidad de implementar otras políticas para tener un mayor cuidado en el trato. Con los adultos mayores. ¿Usted, licenciado, tiene algún... ¿Todo bien? ¿Julie? Ok. Entonces, como son unas... La mera verdad sobre los adultos mayores, violentados y todo eso, no tenemos, o sea, por lo que se ve, no hay mucho registro que sufran y aunque sí los hay, sí los hay, adelante. En Guavi, sí, creo que haya un gran historial, sobre todo de omisión de cuidados para los adultos mayores por parte de sus familiares o personas cercanas. De hecho, cuando yo estuve ahí, pues sí había varios reportes de que no cuidaban a los adultos mayores como se debían, que sufrían maltrato, y esto por parte en muchas ocasiones de sus mismas familiares. Entonces, yo creo que sí podemos pedir algún reporte a Guavi para saber el número de denuncias o de reportes que hay acerca de esto. Muy bien, muchas gracias. Para conocer, si sí está existiendo, empezar a implementar algunas políticas dentro del mismo ODIT, si es posible, o que se involucre la comisión o el gobierno. Muy bien. ¿Tiene algún comentario a hacer sobre los adultos mayores? Sí, efectivamente sí tenemos algunos casos, algunos casos registrados, nuestros expedientes nos reflejan lo que es la omisión de cuidados, no solamente en adultos mayores, sino que tenemos omisión de cuidados en cualquiera de los grupos vulnerables, desde los menores de edad, personas con capacidades diferentes, enfermos y adultos de la tercera edad, adultos mayores. Sí, y no tenemos a veces ni el recurso ni el instrumento, no tenemos la herramienta para resolverlo. Lo que yo he visto, la experiencia que tengo, es que se nos presentan los casos y lo único que hacemos es resolver al momento, pero no hacemos un abordaje definitivo o una solución definitiva a este tipo de situaciones. Comentaba la licenciada Susana, tenadamente que qué tendríamos que hacer en este caso. Primero, la ley sobre violencia establece una serie, incluso el Código Penal establece una serie de sanciones para quien es omiso o genera omisión de cuidados para estos grupos vulnerables. Sin embargo, nosotros lo más que llegamos es tratar de conciliarlo o tratar de que lo acepten, pero muchos familiares o las redes de apoyo dicen, no me interesa, no puedo, no quiero, o hay conflictos internos en la familia, siempre sale a reducir la parte emotiva, afectiva, y no se hacen cargo. Entonces, nosotros nos vamos imposibilitados porque no tenemos dónde, cómo resguardar. Entonces, en este caso, creo que el área jurídica debería de, primero, señalar la responsabilidad que implica para los familiares porque están obligados, jurídicamente están obligados a dar atención a sus familiares en situación de vulnerabilidad y en caso de que no, presentar la denuncia ante fiscalía, ¿por qué? Porque es un delito. El abandono de personas, el abandono de familiares es un delito y no estamos actuando en ese sentido. Entonces, ¿qué hacen los familiares regularmente? No quiero el conflicto, se lo dejo a DIF o lo tiro a la calle porque muchas veces no sucede que los dejan en abandono. Entonces, es parte del conflicto que se vive probablemente en el municipio. Y, nada más para concluir este tema, recordemos que aunque el DIF es organismo público descentralizado, no es autónomo. Entonces, sigue siendo parte del municipio. Por eso pedimos al municipio que nos dé las herramientas, los instrumentos para poder actuar. Y eso los pedimos encarnecidamente. Sí, gracias. Gracias. Sí, porque pareciera que es un tema sencillo o que como que no existe, pero yo creo que si nos metemos va a ser algo que sí está permeando en la sociedad. Y así como tenemos un sistema solamente que viene implementado que defiende la violencia específicamente contra la mujer, yo creo que también debemos de tomar en consideración no solo los adultos mayores, sino todos aquellos que tengan algún estado de vulnerabilidad y estén sufriendo violencia y eso sí le toca al DIF. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Bien, gracias, presidenta. Bueno, históricamente hemos visto que quien se ha dedicado a dar la atención tanto a adultos como a menores en situación vulnerable, pues son normalmente instituciones religiosas a través de la historia, son quienes se han preocupado por ellos. Yo creo que muy rara es la institución que exista del gobierno de manera directa, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos con algo, ¿verdad? aunque sea con un proyecto para atender a ese tipo de personas también. Sé que puede ser muy oneroso para el municipio, pero pues si construimos para dar atención a animalitos, ¿verdad? Yo creo que debemos darle preferencia a los seres humanos, ¿no? O sea que sí nos preocupemos para que haya una partida especial para esto, ¿verdad? pensando en un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Porque pues las instituciones religiosas cada vez también la situación es más difícil hasta económicamente para poder atender sus instalaciones y atender a las personas que les mandamos, ¿no? O sea, y además ya nos decía el enciado Ignacio, pues por ley tienen obligación en primer lugar los familiares de darles atención, pero también una vez que se mandan este o se canalizan no es la palabra correcta a este tipo de instituciones también ellos deben tener cuidados especiales y al rato también los andan demandando, ¿verdad? Incuren en responsabilidad de estos cada vez es más difícil darle atención a veces ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se requiere pues que si no este a nivel municipal pues no sé hasta ver a nivel regional que pudiéramos tener algo para darle atención a este tipo de personas y con el apoyo de los distintos municipios de la región y del gobierno del estado ir pensando en alguna institución ¿verdad? Algunas de las que se hizo históricamente históricamente aquí en Jalisco pues era el Hospicio Cabañas ¿verdad? El Hospicio Cabañas que actualmente lo maneja el gobierno en qué situación y en qué condiciones no sé pero ese hospicio pues fue para atender a los niños de aquel entonces por el Obispo Cabañas ¿verdad? que se preocupó por darles atención a los niños y les hizo una pequeña casa una pequeña casa para que veamos la visión que tenía este señor ¿verdad? de lo que era la atención al ser humano hoy es declarado Patrimonio de la humanidad ¿verdad? y era una casa que se hizo para los niños desamparados en aquel entonces aquí en Guadalajara ¿no? entonces yo creo que retomemos esa visión que tenían esos hombres ¿verdad? que o esas mujeres que siempre se han preocupado por darle atención pues a niños y en este caso adultos adultos mayores ojalá y de una reunión como esta pues salga alguna iniciativa para empezar a resolver este problema un poco más de fondo muchas gracias gracias licenciado le damos la bienvenida licenciado Jair Elías bienvenido bienvenido gracias adelante regida muchas gracias presidenta de la comisión yo creo que sería muy interesante retomar un proyecto que hace varios años se suscitó que era el de una estancia de día para adultos mayores si mal no recuerdo fue la licenciada Marilena de Anda quien tomó esta iniciativa hace ya varias administraciones y pues quizá no se le ha dado el seguimiento que se debe pero yo creo que no implica tanto gasto tenemos pues lugares donde podemos aprovechar para llevar a cabo esta estancia de día hay muchas personas que si bien tienen a cargo algún adulto mayor tienen que trabajar todo el día y muchos de los adultos mayores pues se encuentran solitos se caen a veces ya los encuentran lamentablemente hasta fracturados entonces yo creo que sí sería importante el que le diéramos seguimiento pues mínimo unos cuantos días a la semana de inicio tener un espacio para que ellos estén ahí que estén entretenidos que estén relajados para ellos también es muy importante la convivencia entonces yo creo que sería muy favorable para empezar claro que sí gracias bueno en resumidas cuentas yo aquí quiero comentarles que les parece si les pedimos por ejemplo a la Wabi o al DIF creo que es más directo al Wabi ¿no? el Wabi es donde hacen los reportes ok que nos haga por ejemplo un informe cuántas personas mayores han levantado como un acta o cuántos han sido violentados todo eso aparte que nos haga un proyecto qué herramientas es lo que necesitan para tener así como un resguardo o algo así para ellos y concluir con una campaña con una campaña a ver como una campaña directamente a cuida a tus adultos mayores este y también en esa campaña que vaya a un tipo de informe por ejemplo este si tiene una persona mayor que esté abandonada o algo ah puedes reportarla tal número más o menos ¿qué les parece a ustedes como comisión no sé si me puedan mandamos eso a Guavi y este ya que nos llegue ese reporte y todo eso ¿qué les parece si nos volvemos a reunir y como una mesa de trabajo y le damos seguimiento ¿qué les parece muy bien? adelante aparte de los adultos mayores que si es es un problema de hecho no tener una estancia de día tenemos otros problemas que también nos aquejan y que si me gustaría que me escucharan en este momento ok cuando hay niños que se encuentran en riesgo en algún tipo de riesgo violencia intrafamiliar o que se encuentran en un núcleo que puede ser violento o de riesgo de riesgo para ellos a partir del trabajo que hace la Guavi puede acercarse al micrófono por favor a partir del trabajo que hace la Guavi a través de trabajo social que es investigar su entorno de estos niños el representante de la Procuraduría de atención a niñas, niños y adolescentes si nosotros informamos si tenemos elementos suficientes lo que hace el representante de la Procuraduría es retener esos niños atraer esos niños pero luego tenemos que buscar una red de apoyo donde dejar esos niños es la misma problemática que tenemos con adultos mayores o sea nosotros lo recogemos pero no tenemos donde dejar esos niños en resguardo y para poder hacerlo a veces buscamos las redes de apoyo del primero que levanta la mano eso que quiere decir por los familiares más próximos pero a veces como no nos da el tiempo porque los estamos extrayendo en cosa de de la crisis a lo mejor de media hora a una hora estamos nosotros sujetando a esos menores en cosa inmediata tenemos que resolver donde depositar donde dejar esos niños en resguardo y quien no los va a resguardar nuestras trabajadoras sociales se dan a la tarea de investigar entre los familiares más cercanos o amigos más próximos a esta familia para ver quién se quiere hacer cargo de ellos pero como no tenemos el tiempo suficiente para hacer el trabajo de campo para ver si efectivamente son las redes de apoyo idóneas a veces los sacamos de un grupo que vulnera y los metemos en otro riesgo mayor porque no tenemos donde entonces una de las propuestas que yo tenía en ese sentido es que así como tuviéramos una estancia para adultos mayores de día tuviéramos una estancia breve para esos niños que los podemos resguardar el tiempo constitucional que nos lleva nosotros la investigación 48 72 horas si bajo el resguardo obviamente del municipio en lo que trabajos social y las diferentes dependencias se activan a buscar el mejor medio o la mejor red de apoyo o buscar alguna institución que no lo reciba o buscar las redes de apoyo familiares o amigos pero alcanzar a hacer ese trabajo porque a veces los sacamos de aquí y los metemos en otro lugar que como proviene regularmente del mismo núcleo a veces está igual de comprometido o más comprometido todavía donde estamos dejando a los niños entonces si se nos genera un conflicto y no tenemos la herramienta para hacerlo que lo que hacemos trabajamos con lo que históricamente igual había trabajado no las herramientas hacemos la investigación de campo inmediata recogemos esos niños o lo recoge el procurador el representante de la procuraduría y luego nos dice ayúdenme a depositarlos en algún lado pero no son objetos son seres humanos y yo necesito encontrar ese espacio idóneo para esos niños eso es una de las problemáticas otra problemática también implica aquí a Jairo y a Jairo con el nuevo proyecto que trae dentro de los de las solicitudes constantes que nosotros recibimos es cuando nos piden el apoyo por personas por personas con patologías psiquiátricas volvemos otra vez al mismo tema no tenemos donde resguardar entonces nosotros a veces nos apoyan a moverlo pero luego y a donde lo muevo tuvimos un caso recientemente que mandamos a Zapote le llamamos el centro de atención del estado pero no lo rechazó que hicimos se regresó lo depositamos en su casa a la esposa la metimos a la albergue de DIF municipal para proteger a la señora pero con el enfermo no pudimos hacer nada entonces la señora regresó el viernes pasado a volvernos a solicitar su internamiento le digo es que no no lo reciben que hacemos con él no tenemos el espacio idóneo a lo mejor la sugerencia es que le sugerimos vamos a la esposa pues que lo atienda está diagnosticado la señora también tiene diagnóstico de esquizofrenia ambos tienen la misma patología pero si ese señor no se atiende médicamente y no se le administran sus medicamentos va a caer en crisis constantemente entonces no tenemos la forma de solventar este tipo de crisis y sabemos que en la región de los altos de Patitlán hay una gran incidencia de este tipo de patologías psiquiátricas entonces no tenemos a veces nos vemos atados de mano ¿qué hago? ¿a dónde lo llevo? es una problemática similar y concluyendo este tema no sé si alcancen a verlo ¿qué le parece licenciado? si votamos primero lo de la violencia contra los adultos mayores y en puntos varios ya metemos lo de los adolescentes y lo de la muy bien ¿quieres? si quieres después de la votación ¿sí? ok este si les pido levantar su mano si están si están a favor de votar este acuerdo de comisión que quede por ejemplo un informe a Wabi sobre estadísticas de violencia posteriormente realizar una mesa de trabajo en base al informe proporcionado para dar seguimiento y buscar estrategias para atender y erradicar la violencia contra los adultos mayores ¿están de acuerdo? ¿sí? favor de levantar su mano si están se aprueba por unanimidad ¿mándole? muchas gracias seguimos con el siguiente punto por favor punto número cuatro puntos varios es cuanto muchas gracias aquí en puntos varios le damos el uso de la voz al licenciado gracias regidora gracias por la invitación escuchando pues lo que alcancé a escuchar de la sesión en el orden que se plantean los temas me gustaría pues aprovechando la invitación para exponer mi humilde opinión en el tema de por ejemplo los adultos mayores creo que tienen que ser estrategias integrales un centro un centro albergue como el queramos llamarla es que no soluciona el problema el problema es que las personas se hagan responsable y hay una autoridad encargada para eso que se llama ministerio público el problema es que en el ministerio público la revictimización está en la orden del día ¿verdad? a veces y lo voy a comentar a veces delitos como violencia contra un adulto mayor o violencia familiar pues lo minimizan desgraciadamente creo una buena estrategia que podemos implementar como gobierno municipal es generar un vínculo muy sólido con la fiscalía regional muy sólido para que si nosotros IDIF o hasta mismo desarrollo humano o igualdad sustantiva incluso les canalizamos un caso o a través de la coordinación incluso de derechos humanos pues le den una una debida atención y seguimiento que no debería haber una diferencia entre un asunto o un caso que lo canaliza el gobierno municipal o una petición una denuncia ciudadana no tendrá que haber una distinción pero creo que con un respaldo institucional del gobierno municipal pudiera tener efectividad yo considero que un primer paso que podemos dar es hacer una reunión de trabajo pero con la fiscalía para el tema de violencia más puntuales por ejemplo tema uno la violencia contra los adultos mayores fiscalía en que te ayudamos a investigar el delito en que te ayudamos en un primer momento te canalizamos y dinos en que te ayudamos porque yo de verdad creo que ya se ha planteado el tema de incluso el tema de mujeres por ejemplo un albergue para mujeres hay una recomendación de las pocas recomendaciones de la comisión estatal de derechos humanos que tiene el municipio una es que se recomienda valga la redundancia a Tepatitlán tener un albergue para mujeres violentadas un albergue temporal con muchas características y si cuesta mucho dinero tal cual como lo planteó la comisión estatal te acuerdas regidora Rosadriana cuando estamos checando el tema con la comisión estatal con el licenciado Jorge de sindicatura estoy y me viene a la mente porque no debe ser muy sencillo en cuanto a recurso un albergue para adultos mayores violentados si hay el recurso muy bien pero yo creo que es más una estrategia no tanto tener albergue por tenerlo sino tener a la raíz del problema si la raíz del problema bajo un análisis que se tenga desconozco si lo hay pero bajo un buen estudio o análisis que se tenga es que las personas que están obligadas por ejemplo a otorgarle alimentos a un adulto mayor que son los hijos que tienen obligación alimenticia con los adultos mayores si no lo están haciendo bueno pues entonces ahora si interviene la procuraduría social que es otro actor principalmente responsable del tema con bajísimo presupuesto y que los están dejando solos a la procuraduría social también hay que decirlo pero vamos teniendo la mano a las instituciones que son los primeros responsables de la procura del ministerio público y tengamos una reunión de trabajo con ellos creo que eso es muy alcanzable y viable que no nos cuesta dinero y que es cuestión de generar estrategias para la atención para los adultos mayores desde mi punto de vista pues lo pongo a su consideración creo que pudiera ser benéfico y en el tema de menores de edad alguna vez nos tocó atender un caso en desarrollo humano en la comisión de derechos humanos y no lo canalizamos un caso que ya atendía la procuraduría de los menores y se le dio se le dio atención y tuvimos comunicación con el ministerio público y rápido en un día se solucionó el tema y me quedó claro que la vía es la misma tener gran comunicación con la fiscalía y apoyarnos junto con ellos y en ese caso se sustrajo al niño del ambiente nocivo y de violencia y se le asignó a una familia de acogida así se le llama las familias de acogida la verdad es una gran idea pero hacen falta no hay muchas familias de acogida creo que otra estrategia pudiera ir por ahí hay pocos albergues eso es cierto muy pocos creo que es uno o dos en el estado los que están certificados para recibir niños una cosa así impresionante pero muy precaria en el tema como dice el licenciado pero creo que la estrategia pudiera ir hagamos una campaña de familias de acogida les aseguro que si hacemos una campaña vamos a tener muchas familias que con muchísimo gusto recibirían algunos días en su casa a niñas niñas o adolescentes violentados con muchísimo gusto pero creo que la estrategia hay que hacer un trámite tienen que pasar creo que unos test psicológicos para que sean familias de acogida pero creo que pudiera también ser una gran estrategia antes incluso de pensar en un albergue los niños están mejor en una familia que en un albergue y eso no nos cuesta tampoco verdad entonces creo que un primer paso lo podemos dar por ahí y un gran tema es que son mil temas el de salud mental un gran tema pues también triste historia el 2% del presupuesto del gobierno del estado se le asigna del presupuesto de salud solo el 2% del de salud ajá o sea del de salud solo el 2% se le asigna a salud mental y el problema es muchísimo más que un 2% y es un tema recurrente que ha salido en la mesa de salud o sea nos lo ha compartido CISAME nos lo ha compartido CAPA SALME lo ha comentado ahora en los mecanismos de participación ciudadana es un tema muy grave pero que estamos contra golea porque como municipio que hacemos los esfuerzos que podemos hacer bueno por ejemplo lo de la brigada de salud tratar de brindar en la proximidad de las comunidades pues una atención con gente profesional con psicólogos con médicos con MHGAP eso es lo que parte de lo que podemos hacer pero aún así no nos alcanzaría yo creo que ni todo el presupuesto municipal o sea sí otro gran tema en el que tenemos que hacer alianzas con gobierno del estado y con gobierno federal porque a ver pues todos somos responsables la constitución nos aplica a todos los derechos humanos los tenemos que garantizar todas las autoridades que bueno que nosotros como municipio estamos atentos al tema pero si vamos haciendo corresponsables a quienes son corresponsables gobierno del estado gobierno federal y que en salud mental bueno en la medida de los programas que se están desarrollando actualmente de participación ciudadana pues estamos haciendo esos lazos está funcionando pero hasta la ejecución vamos a encontrarnos con la realidad hasta que estemos en las comunidades pero bueno en desarrollo estamos para servirles lo que podamos hacer desde hoy cuenten con nosotros y pues hasta aquí mi participación ok gracias bien muy atinado lo que comenta el maestro en el sentido de que efectivamente ocupamos utilizar correctamente los recursos con los que contamos pero hay muchos recursos con los que no contamos definitivamente mencionaba por ejemplo las familias de acogida la familia de acogida definitivamente es un tema donde una vez que se recoge a un niño por una situación obviamente ya analizada y probada se le asigna una familia de acogida esta familia de acogida tiene previamente que estar en un registro y este registro va en relación a que fue hecho un estudio socioeconómico psicológico y acreditar que son las familias de acogida idóneas para poder pero ahí no termina el problema como lo dice el maestro Jairo yo deposito hay unos menores de edad pero tengo que seguir tengo que darle seguimiento ¿por qué? porque la problemática social o la problemática con la familia de estos menores no lo voy a resolver en seis meses no voy a resolver en seis meses sin embargo la propia ley de asistencia social y la propia ley de atención a víctimas de violencia incluso la de protección a niños y a adolescentes establece ciertos mecanismos de seguimiento ¿sí? en seis meses tiene que darle un seguimiento para ver si esas o redes de apoyo o familias de acogida son las idóneas y darle seguimiento de que efectivamente los niños están siendo protegidos pero a los seis meses máximo tengo que resolver ¿qué hago con estos niños? tengo que resolverlo o sea no es dejárselos cuando cuando se hace la solicitud para para familias de acogida se hace con dos características particulares una con intención de 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 se me fue la palabra definitivamente de de no de quedarse con el bebé o sea la intención de adoptar con la intención de adoptar o sin la intención de adoptar en muchas de estas ocasiones la familia de acogida cuando señala que es sin la intención de la adopción entonces se ve limitado en ese sentido ni siquiera para hacer el trámite de adopción ¿sí? son situaciones que tenemos que ver a largo plazo si esta familia de acogida cuando hace su solicitud señala la intención de la adopción entonces hay un seguimiento como más puntual porque la intención y tiene que iniciar con ese trámite es para la adopción pero si no en seis meses yo tengo que resolver y en seis meses regularmente el DIF que tiene que resolver resulta que la familia de origen no cambió su situación no cambió su estatus entonces yo tengo que atraer ese menor y buscar otra familia de acogida o buscar un destino un destino para estos menores que les genere un espacio de más certeza o sea son una serie de situaciones a las que nos enfrentamos a diario que tenemos que resolver entonces si efectivamente dice el maestro Jairo no tenemos ni siquiera para el trámite inicial de los tres días para buscar el lugar adecuado porque cuando hablamos de redes de apoyo lo resolvemos en cosa de dos minutos tres minutos o una llamada telefónica tienes un tío un abuelo una abuela que se quiera hacer cargo de estos menores si o no si te los mando en qué condiciones no sé porque no tengo el tiempo para hacer el estudio suficiente para resolverlo es a lo mejor un poquito más profundo lo que tendríamos que hacer efectivamente la fiscalía la fiscalía se caracteriza justamente por no atraer más trabajo lo quiero decir esto obviamente porque tiene una sobrecarga de trabajo todos los asuntos que considera que son delitos menores o que no le impactan en la estadística no los atrae y nos dejan nosotros pero nosotros tenemos que resolver porque la problemática es municipal para nosotros es nuestra ciudadanía son nuestros niños nuestros adultos nuestras personas con problemáticas graves hay sobre salud mental recientemente me comentaban que no había sucedido nunca pero cuando tenemos casos de salud mental donde se requiere porque la persona diagnosticada con una patología se muestra violenta o puede ser un riesgo regularmente solicitaban o se solicitaba el apoyo de seguridad pública sin embargo en los últimos no nada más para nosotros sino para Casim también sucedió recientemente recibí bueno recibió la licenciada Berta un oficio del licenciado Roberto Castro donde dice está dando una respuesta a una solicitud que le pedíamos nosotros que se hiciera cargo de una persona de situación psiquiátrica dice para tratar a las personas con trastornos o enfermedades ya que las patrullas son únicas y exclusivamente para el servicio de la seguridad pública del municipio o sea nos está limitando cuando sabemos que una situación pero no es apoyo es allá donde voy es justamente el meollo del asunto no tenemos reglamentos no tenemos protocolos de actuación por lo tanto seguridad pública siente que nos hace un favor con apoyarnos y esto es una situación de seguridad pública ¿por qué? porque si encontramos una persona violenta una persona violenta es un asunto de seguridad porque se pone en riesgo a sí misma y pone en riesgo a terceros entonces es una situación de seguridad pública y nos dice que nosotros lo atendamos y ellos pues si tienen o pueden en ese momento nos van a apoyar existe a nivel estatal una unidad especial que depende de seguridad pública del estado que se llama UPAC y que se encarga exclusivamente de todos estos asuntos que es atender a personas con diagnóstico psiquiátrico y a personas que tienen la ideación suicida los atienden ellos de manera directa cuando ellos les dan atención entonces si ellos requieren que otras unidades les brinden el apoyo a seguridad pública entonces ya solicitan ellos el apoyo de psicólogos psiquiatras médicos área de hospitalización y demás pero aquí lo estamos haciendo al revés o sea sienten que DIF es la responsabilidad y que seguridad pública solamente es el apoyo y una vez que llega y nos trae al paciente y nos lo deja en un sitio nos lo deposita en un sitio se desentiende y ahora yo que hago con él y más en situaciones de patología psiquiátrica donde puede ser un riesgo no solamente para terceros sino para el mismo ¿por qué? porque se puede autoagredir entonces es otra de las situaciones que veo yo un tanto complicadas y lo más grave no tenemos un protocolo de actuación o sea tenemos todas las leyes y nos regimos por el código de asistencia social la ley de atención a niños y adolescentes por el código penal pero no tenemos un manual de operaciones o sea yo la ley me dice lo que debo de hacer el reglamento o el protocolo me dice cómo debo de hacerlo quién se activa quién no se activa y esa parte no la tenemos en el municipio entonces actuamos a criterios de que si hoy tengo ganas hoy cambio mi visión hoy lo niego hoy lo otorgo pero nadie asume esa parte de la responsabilidad entonces a lo mejor también el proyecto iba en ese sentido encaminado que tuviéramos un protocolo de actuación quiénes somos responsables quiénes actúan en primer tiempo quiénes en segundo tiempo en qué condiciones actuamos cada uno de nosotros porque actuamos a criterio y los criterios son muy variados y sujetos a veces a cambios emocionales muy fuertes esa es mi invitación que tuviéramos un reglamento que tuviéramos protocolos de actuación gracias adelante buenas tardes gracias presidente pues bueno en torno a estos temas escuchándolos a todos yo pienso que tenemos que empezar a trabajar con las herramientas que tenemos a todos nos encantaría tener el recurso económico y humano para abrir varias casas de asistencia pero en este momento no contamos se me hace muy buena la idea de Jairo de las familias de acogida yo conozco muchas parejas que tienen años intentando tener niños no los tienen entonces podemos hacer una buena campaña porque hay muchas personas que desconocen que pueden ser familia de acogida entonces yo creo que si hacemos una buena campaña que estas familias obviamente se sometan a todos los requerimientos para que los niños lleguen a protección podríamos tener una lista de familias de acogida dependiendo los casos que sean de inmediato que sabemos que no quieren adoptar pero sabemos que su caso tampoco fue tan grave posiblemente y podemos tener una lista de familias de acogida que si son que ya sabemos que los niños vienen de un problema mucho mayor y que puede ser a que lo puedan adoptar yo creo que es la falta de comunicación y la falta de trabajo en equipo porque yo pienso que si trabajáramos todos en equipo las cosas saldrían mejor el trabajar con la fiscalía de la mano como dice Jairo el tener pues ahora sí que los contactos correspondientes y poder trabajar de raíz porque lo sabemos y creo que todos conocemos a personas que dicen pues ya hoy papá mamá no me funciona y voy a los aviento a una ciclo que creo que no es lo mejor nosotros tenemos que atender el problema de raíz y todos tenemos por ahí un vecino demás que sabemos de este tipo de violencia que de repente van pero el problema de raíz no termina entonces si tenemos varias casas de asistencia lo único que va a hacer la gente por comodidad los va a dejar a resguardo del ayuntamiento y lo que dice el licenciado Jairo es cierto tenemos que darle la responsabilidad a la familia porque si no es un trabajo de los dos el ayuntamiento el gobierno te brinda las armas pero yo como ciudadano las tomo para poderlas ejercer es para todos no todo el 100% del trabajo es del gobierno debe de ser yo pienso que es por parte de dos para que pueda funcionar mejor y yo pienso que con los instrumentos que tenemos en este momento podemos armar una muy buena campaña de acogida y podemos hacer mesas de trabajo con las dos comisiones derechos humanos desarrollo humano y si armar por ejemplo un protocolo de cómo van ahora que licenciado Jairo está trabajando estas brigadas que hasta con los ciudadanos yo creo que de ahí se puede armar un buen protocolo de activación es cuanto muchas gracias adelante licenciado gracias bien pues yo creo que lo que nos han comentado de alguna manera nos esclarece la necesidad que hay de atender a esto yo creo que cada etapa histórica de nuestra vida pues va presentando una problemática especial y nosotros tenemos que ir viendo la forma de resolverla yo decía ya hace un momento bueno inicio con una anécdota no sé en qué país se dio pero dicen que había un presidente que empezó a arreglar mucho las cárceles a ponerles hasta ahí vaporcito jacuzzi si no sé qué y un compadre le digo oye compadre pero mejor hay que arreglar las escuelas para formar a los niños y el presidente dice oye compadre acuérdate que por la escuela ya pasamos verdad este aquí aquí en el caso en el caso de los adultos bueno pues algo haciendo una para allá vamos tenemos que preocuparnos no solamente por nosotros sino por la ciudadanía la ciudadanía en general si hay instituciones que atiendan hoy en día y repito algo de lo que ya había dicho anteriormente es porque hubo alguien que se preocupó yo hablaba de Guadalajara del cabez pero hablando de Tepatitlán concretamente los espacios que tenemos en la Ana María Casillas gracias a una persona generosa Ana María Casillas que dijo hace falta esto y que ve con una asociación religiosa para que atendiera a los niños se dio lo que tenemos hasta ahorita que estamos disfrutando vamos a llamarla así con esa palabra hasta hoy en día el Instituto Juan Villalpando gracias también a don Juan Villalpando que este pues se entregó de lleno atender a los niños no religioso pero sí soltero que se dedica a atenderlos de una manera muy generosa y que los ciudadanos de Tepatitlán creyeron en él y apoyaron para que se construyera esa institución también ¿verdad? podemos hablar de los más antiguos también como el Hospital de Jesús gracias gracias a la donación también de una persona ¿verdad? del terreno para que se construyera y pensando no solamente que fuera hospital sino en atender también adultos mayores era el fin que tenía y estuvo funcionando hubo gente generosa en su tiempo ¿verdad? otras instituciones también como el Espacio Grato para la Tercera Edad que es atendido por particulares gracias a la iniciativa del señor Cura Zúñiga Torres ¿verdad? y que hubo gente que confió en él y se construyó ese espacio espacio grato el orfanatorio Francisco Javier Nuño que de alguna manera fue impulsado por un sacerdote pero con el visto bueno con el apoyo total del señor Cura Zúñiga Torres y de una de las congregación religiosa las maestras pías o sea el origen normalmente vean es de generosidad gente que tiene visión vean los años que tienen estas instituciones y hoy en día es lo que tenemos es lo que tenemos ¿mande? ganas de servir sí así es ganas y no solamente con opiniones porque opinar a veces es muy fácil ¿no? hoy en día no sé ojalá hubiera también otra persona generosa este que pudiera donar varias hectáreas en un rancho pensar ya decían o sea necesitamos un espacio decían en la que la gente esté ocupada dicen que la sociedad es la madre de todos los vicios pero también yo le agregaría a la mejor cuestiones psiquiátricas es porque no tienen más que hacer se encierran en su casa y no tienen otra salida bueno tiene que ver mucho de eso en muchos factores de cuestión de salud tiene que ver con eso con la falta de atención este aquí yo hablo de un espacio bastante grande porque hay que tener a la gente ocupada a los niños a los jóvenes hay que enseñarlos también a trabajar a cómo ganarse la vida y yo hablo de un espacio grande digo es una idea que ideas podemos tener muchos todos pero ojalá esa idea llegue con algún empresario algún terrateniente en el que tengamos un proyecto miren yo sueño con que hubiera un proyecto ya más grande en el que tuvieras ahí sus huertos huertos para que las personas puedan producir sus rabanitos sus calabacitas creo que sería una atención o sea eso los mantendría ocupados los mantendría activos desde adultos a niños un corralito donde tengan sus conejos que vayan y se diviertan con los conejos con sus palomos con sus gallinitas o sea eso es lo que tenemos que tratar y creo que había mucha gente que pudiera dedicarse tenemos un sector muy amplio ya en nuestra ciudad de jubilados que a lo mejor de manera generosa pudieran aportar su tiempo su conocimiento para apoyar a estos niños a estos jóvenes a estos ancianos que requieren de atención vamos pensando en un proyecto así vamos tratando de platicar con gente que pudiera pudiera apoyar y creo que eso ayudaría a resolver varios de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día ojalá y podamos pues trabajar con una iniciativa cuando menos desde aquí desde el desde el ayuntamiento muchas gracias gracias va licenciado javier luego licenciado nacho adelante 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 gracias luis respecto a lo que comentaba el licenciado y yuli licenciado ignacio si hay protocolos pero no específicamente para los primeros respondientes por ejemplo y ya ves que después se levantan el informe policial homologado y puede ser un intento de suicidio por ejemplo y entiendo que no tengan la forma ni la capacitación de a donde canalizarlos si se puede trabajar en protocolos ahorita se está trabajando en un protocolo comunitario bueno así se le llamó las escuelas tienen un protocolo para los maestros solo que no las conocen las escuelas pero hay un protocolo para maestros de situaciones en crisis si llega un alumno que se quiere suicidar que hacer y es un diagrama de flujo entonces pero no lo conocemos hay un protocolo de salud mental del gobierno federal que ahí está publicado entonces hay luego el CUC también sacó un protocolo entonces hay esfuerzos en lo individual que y el mismo personal de salud secretaria de salud tiene un protocolo para médicos enfermeras el sector salud como como hacer cuando te llega una persona que se quiso suicidar o ingerió algo etcétera hay un protocolo para eso lo que lo que si falta aquí considero yo es articular esos protocolos en una cuestión de la comunidad yo no trabajo en el sector salud yo no soy psicólogo yo no me dedico a nada de la salud mental pero se me presenta un caso ¿qué hago? lo que se ha hecho tradicionalmente aquí bueno lo comentaba lo comentaba la región de Rosadriana llamada seguridad pública o llamada protección civil alguna vez no conozco el protocolo que sigue protección civil pero sé que siguen un protocolo no sé en cuál se basa pero ellos tienen un protocolo también de de actuación alguna vez lo platico en una reunión de algunas de tantos consejos que existen la licenciada blanca entonces si los hay el tema es aterrizarlos y articularlos el protocolo comunitario que se está diseñando para capacitar a la comunidad es muy básico o sea la comunidad le presentas un diagrama de flujo pues a lo mejor lo entienden en ese momento pero se le va a olvidar porque no es que todos los días te presenten una situación de esa naturaleza pero hay unas siglas que son por ejemplo tarea que son cinco pasos que hay que hacer y si se acuerdan de esas siglas ya con eso va a funcionar o el ciudadano o los ciudadanos vamos a saber qué hacer cuando se nos presenta un caso y si algo de eso funciona licenciado y les ayuda estamos para servirles un protocolo que está diseñando la mesa de salud para la comunidad igual lo que decía Yuli pues coincido y lo que comentaba licenciado Ramón lo malo de todos los casos de éxito que pone licenciado coincido pero tiene una particularidad una coincidencia son particulares por eso han funcionado y por eso han perdurado yo creo que este tipo de proyectos funcionan más cuando vienen de la sociedad y nosotros o el gobierno en turno apoya por ejemplo el apoyo que reciben todas las asociaciones civiles las instituciones y fines de lucro cada mes eso me parece eso me parece magnífico porque por ejemplo hoy que veo de cerca salud integral como dice el dicho traen el Jesús en la boca a veces cada mes para pagar el gasto corriente y tienen una función tan importante en la sociedad que ya quisiéramos los gobiernos hacer lo que hace salud integral pero hay programas que siendo sincero saber por ejemplo esta administración ya vamos para la mitad de la administración vamos para la mitad se quedan programas en el tintero o a veces obras y son elefantes blancos cuantos cuantos casos hay también yo le apostaría más igual lo dejo sobre la mesa por ejemplo Guillermina González tiene un proyecto muy específico para una alberga de mujeres que han sido violentas creo que vamos apostando a esas iniciativas ciudadanas y vemos como les apoyamos nosotros como gobierno porque yo sí estoy convencido de que este tipo de proyectos se quedan como dice el licenciado Ramón para la posteridad pero porque nacen de la sociedad ahí cosechan ahí perduran y ahí se quedan y lo que nos toca como gobierno es seguir apoyando ojalá podamos hacer mucho más pero lo poco que nos queda también al menos de esta administración pues yo propongo que hagamos lo que sí está en nuestras manos y sí pueda generar un impacto social muchas gracias bien sí efectivamente como dice el licenciado Ramón González Tepatitlán se ha caracterizado por tener algunos personajes que le han dedicado le han dedicado al apoyo social sí definitivamente y es muy loable definitivamente se ha reconocido desde siempre sin embargo no tenemos que cerrar la vista decir que es una responsabilidad del Estado no es una responsabilidad entre particulares es una responsabilidad generar seguridad sí a partir del Estado y el Estado no está generando dice el maestro Jairo atinadamente que hay muchos protocolos sí protocolos federales y estatales pero los protocolos o las reglas de operación se tienen que bajar a lo más interno o sea si yo voy a aplicar el protocolo de protección civil y bomberos necesito primeramente que decirle a todas mis unidades en esta situación en particular bajo protocolo bajo reglamento vamos a aplicar este protocolo hay muchos protocolos lo que están haciendo por ejemplo en salud en salud comunitaria que dice que es el maestro Jairo justamente están haciendo eso diseñar un protocolo diseñar una estrategia diseñar un reglamento de cómo aplicar los demás protocolos ¿por qué? porque aquí estamos nosotros en la inseguridad de quién debe de aplicar los protocolos estatales y federales porque si yo le hablo a seguridad pública oye seguridad pública tengo una persona con situación de crisis psiquiátrica y me dicen mis patrullas no están diseñadas para ello entonces ¿quién lo atiende? ¿por qué? porque no hay un protocolo de actuación para seguridad pública en estos casos o para el DIF en estos casos o sea es cierto existen muchos protocolos pero están tan lejanos a nosotros mientras más se alejan esos protocolos de la problemática real menos aplicables son necesitamos activarnos activarte paticlán decir ok es un asunto psiquiátrico hay riesgo no hay riesgo está violento no está violento es una situación de seguridad pública o no es una situación de seguridad pública si es una situación donde no hay violencia donde tengo que atender desde DIF tenemos psicólogos trabajadores sociales que es a lo que más tenemos abogados porque no tenemos médicos siquiera para ir a atender la crisis ¿cómo atendemos la crisis? si no está violento invitando a los familiares a que los lleven con su médico tratante ya sea sector salud pública o privada para que le den atención eso es lo que lo que hacemos pero si la situación se torna violenta ¿qué hago? y si seguridad pública me da este tipo de respuestas ¿cómo voy? ¿cómo ¿cómo reacciono yo? ¿con qué elementos? ¿con qué instrumentos? ¿lo hago? no lo tengo y hablando de lo que dice el licenciado Ramón muy atinadamente efectivamente es muy importante saber en qué vamos a ocupar a nuestra gente los niños que se ocupen pero la problemática de salud mental ¿sí? tiene dos grandes factores lo que son los intrínsecos y los extrínsecos los intrínsecos estamos hablando de desorden hormonal endocrinológico patologías psiquiátricas que no tienen nada que ver con si tengo el problema y me voy al cine y se me olvida no es un desorden orgánico es una enfermedad y tenemos me tocó estar en los primeros estudios que hicimos sobre sobre autoviolencia o el suicidio aquí en la Universidad de Guadalajara participé mucho en ese proyecto y tenemos una gran incidencia en suicidio tenemos una gran incidencia en salud mental que no tiene que ver con que si nos ocupamos o no nos ocupamos de ir a escuchar la banda municipal sino que es un problema de salud ¿sí? es un problema endocrinológico es un problema físico orgánico y que se viene agravando por otro tipo de situaciones sociales eso ya es lo exógeno el consumo de drogas que nunca tocamos el tema porque nos da miedo ¿sí? falta de atención de unidades de atención psiquiátrica o atención de salud mental no lo tenemos y volvemos a caer en el mismo tema si tengo la crisis ¿cómo la resuelvo? la crisis o sea mientras lo tengo en control no tengo problema cuando pierdo el control ¿qué debo de hacer? ¿cómo lo resuelvo? siempre estamos buscando en este caso que nos lo atienda San Juan de Dios que nos lo atienda el Zapote en Guadalajara y estamos sujetos a que si puede o tiene espacio o quiere pero si no se genera esa inercia de que quiera de que tenga el espacio o de que se pueda me lo regresa y luego yo ¿qué hago con él? ¿qué hago con él? esa es mi pregunta y no dejan de ser ciudadanos y el Estado tiene la obligación de proteger niñas niños adolescentes adultos mayores enfermos personas en situación vulnerable eso sí es obligación de nosotros ¿sí? como Estado como municipio gracias muy bien muchas gracias adelante regidora Susana si revisamos la estadística de la mayor población que tenemos en nuestra en nuestro municipio este pensaríamos que son niños pero no en realidad es gente de 30 40 50 años volviendo a lo que decía el regidor Ramón González yo creo que sí sí nos toca la responsabilidad de ir previendo que en 15 20 años la mayoría de la población va a ser una población ya adulta casi casi mayor o ya mayor y sí tenemos que tener todas esas herramientas y condiciones para tratarnos para atendernos muchas gracias aquí este comentando algo lo que dijo el licenciado Ramón la señorita Anita de Ana María Casillas empezó con ancianos por eso le llaman el asilo es muy buen proyecto nada más ahorita ya nada más quedó como para niños huérfanos pero muy buen su proyecto adelante gracias bien pues se ha comentado mucho yo también he comentado mucho normalmente decimos que la responsabilidad es del estado porque las leyes así lo han dicho porque así se ha ido reformando cuando hablamos de estado es algo como pudiéramos llamarle algo efímero algo intangible nos referimos al estado federación al estado gobierno del estado las entidades federativas o el estado como municipios verdad o sea debe haber relación con todos o sea se entiende que se hace en conjunto pero no olvidemos que el gobierno no va a resolver las broncas todas o sea las broncas las resolvemos cada uno de nuestras familias si en nuestras familias hubiera orden si cada uno nos hiciéramos responsables no ocupábamos de nada verdad o sea entonces tenemos que trabajar muy ampliamente en ese sector también que cada uno nos hagamos responsables hay muchos muchachitos de la calle porque son de la calle porque no hay familias responsables verdad o sea entonces si cada quien nos hiciéramos responsables yo creo que habría mucho orden en ese aspecto entonces es un punto en el que hay que trabajar y si dejamos y si decimos que el estado es responsable por un lado somos muy no sé qué palabra a lo mejor no me equivoco eso soy muy no muy claro a lo mejor al expresarme no uso las palabras correctas pero la verdad es que los humanos nos acostumbramos es que el estado es el responsable y ya aventamos la toalla como dice realmente no tenemos autoridad los padres no tienen autoridad a los maestros ya se les quitó la autoridad también entonces por eso vivimos en un caos aquí hay que trabajar en esa responsabilidad porque si seguimos dejándosela al estado es como decir que no va a resolver porque el estado es algo intangible nosotros en el ayuntamiento pues ahorita estamos aquí todo ya decían ya vamos a la mitad ya vamos de regreso ya vamos de salida o sea y los que lleguen que piensan o que van a hacer o sea la verdad no entonces una institución decíamos hace un rato han perdurado las particulares porque se le da continuidad no están a expensas de una elección no están a expensas a un presupuesto entonces en eso tenemos que trabajar mucho en que la sociedad entre más participación haya y como dice hay aquí expertos en conceptos de doctrina social la subsidiariedad tanto como dicen por ahí tanto estado como sea necesario tanta o sea posible o sea tanta sociedad como sea posible o sea eso es lo que tenemos que trabajarle o sea los principios esos no se equivocan o sea el estado lo menos que se pueda hay que dejar los particulares el estado que se atienda pues de este vigilar desde luego la seguridad la obra pública etcétera pero en otros aspectos sí los particulares tenemos que entrarle muy de lleno muchas gracias gracias licenciado alguien más quiere comentar yo puedo hacer un último comentario efectivamente licenciado Ramón tiene razón que es un proyecto a largo plazo donde puede implicar desde la educación que es sumamente importante rescatar los valores los valores familiares sociales religiosos si lo queremos abordar sí pero tenemos una situación ya existente de las situaciones de crisis y esas situaciones de crisis es lo que no tenemos como resolver es excelente el proyecto de crear granjas espacios para adultos mayores para niños pero ahorita con los que tenemos con el problema de salud mental que tenemos en Tepatitlán o el problema que tenemos de los adultos mayores abandonados o en situación de vulnerabilidad como lo vamos a resolver ahorita el proyecto del licenciado Ramón es excelente y ojalá y así todos los municipios todos los estados y la federación trabajara de la misma forma de trabajar a largo plazo justamente esta parte de la educación de rescatar valores y situación pero en este momento ya estamos en la crisis y la crisis es lo que yo no veo que tengamos el recurso para nosotros poder resolver yo cómo contengo si mi proyecto es como dice el licenciado Ramón a lo mejor a seis años de educación pero yo tengo ahorita una persona psiquiátrica cómo resuelvo la situación de mi problema psiquiátrica ahorita o de mis niños que yo lo recogí pero no tengo cómo protegerlos pero ahorita seis años me parece diez años si nos vamos por periodos políticos de tres en tres y a los tres años borrón y cuenta nueva vienen los nuevos y borrón y cuenta nueva no necesitamos proyectos que sean duraderos efectivamente como esos proyectos sociales que maneja el licenciado Ramón y que dice atinadamente Jairo de que han prevalecido por una razón en particular son diseñados en la sociedad y la sociedad le da continuidad mientras que los gobiernos municipales estatales y federales se corta los tres años se corta el proyecto bueno o malo se corta entonces necesitamos diseñar algo que sea durable perdurable que sea el soporte para Tepatitlán nosotros lo vamos a requerir en algún tiempo o en uno de nuestros familiares vamos a requerir lo dijo Ramón de tener esos espacios esos espacios dignos así es gracias gracias bueno en resumidas cuentas que les parece si en puntos varios nos ponemos una fecha donde nos comprometemos a hacer una mesa de trabajo donde ya van a estar incluidos el licenciado Jairo y el licenciado Nacho y lo que es la comisión de desarrollo humano claro que sí también al licenciado Adán escuchamos su opinión pero aquí dice la fiscalía les tocamos temas muy puntuales temas menores de edad temas de adultos mayores y la seguridad pública para que se pero digo en el tema noble pues claro que impacta hasta con los niños ¿no? la violencia infantil está fuertísima pero comenzamos por ahí pero la procuraduría también tiene mucho que decir para que los procesos no se arreglen tanto yo sé que hay muchas familias que tienen tarjeturas pero los procesos que no se arriesgarían son eternos cuando ya toquen la ley que en seis meses tiene que salir un dictamen y no más entonces sí yo creo que es muy conveniente también evitarlo claro que sí adelante buenos días pues escuchando todo lo que comentamos lamentablemente sí son muchos de los casos y situaciones que pues iniciamos la comisión se nos convocó al punto sobre lo que era violencia contra los adultos mayores pero lamentablemente no solamente es la problemática que estamos viviendo y pues creo que no es ya estos tiempos no solamente no solamente es preocuparnos sino ocuparnos de hacer lo que podamos o que esté en nuestras manos porque desafortunadamente esto desacandena más situaciones lo comentábamos la deserción escolar que también eso está afectando mucho entonces a mí me gustaría lo que comentaban que las mesas de trabajo no solamente estemos los que estamos presentes sino hasta la área de educación la área de pues la ciudadanía como tal empresarios o algo así que se puedan sumar que conozcan los proyectos y que nos puedan apoyar porque pues a veces muchas de las formas no son las adecuadas o no se nos permite hacer más allá y ocupamos hacer un equipo para tocar puertas y decir a ver estamos dispuestos si queremos hacer esto y lo podemos hacer entonces a mí me gustaría que las mesas de trabajo fueran más enriquecidas con otras personas también de educación de salud pues de todos los ámbitos que puedan involucrarse en esto es cuando gracias ¿qué les parece el lunes 13 a las 12 del día? no tenemos ahorita actividad pero podemos apartar ahorita ya lo que es la sala de regidores a las 12 y hacer las invitaciones a las 12 mesas de trabajo normalmente cuentan muchas comisiones comisiones el lunes ¿verdad? la próxima semana lunes sería como sería como un miércoles o un día no si supieron yo también eh sí es cierto muchas gracias por la observación entonces sería como el miércoles 15 ¿les parece? a las 9 ¿a las 9 qué hora? la asamblea la asamblea la asamblea ¿tú ya confirmaste? es importante nuestra presencia volvemos a lo mismo tenemos que trabajar con la sociedad si ellos están haciendo algo en esa asociación por apoyar a la sociedad de la familia el día 15 el día 15 en la San Isidro a todos nos dieron una todos los regidores estaban yo creo que de incapacidad así que confirmar pues el viernes 17 ¿qué les parece? sería un día después de la sesión es un día después de la sesión de ayuntamiento y ya un poquito ya va a ser viernes el cuerpo lo sabe ¿a qué hora? ¿a las 12 les parece? o más temprano a las 11 ¿a las 11? a las 11 ya son 11 17 si vamos a pedir más personas pues se va a largar a las 10 o 11 no sé el día 15 no puedo el próximo lunes ¿y el lunes 20? ¿lunes 20? ¿a las 11 de la mañana? mesa de trabajo aquí yo pienso que aquí está muy bien está adaptado y todo mesa de trabajo ok muy bien entonces va a ser mesa de trabajo el día 20 de febrero a las 11 de la mañana aquí en sala de regidores donde van a estar invitados el licenciado Jairo el licenciado Nacho el coordinador de derechos humanos este licenciado Adán este no sé con los contactos con Fiscalía Seguridad Pública ¿se puede decir el director regional? sí el director regional de la Fiscalía ¿alguien de ustedes tiene sus datos para si nos lo hicieran favor? sí ok entonces para hacer girar los oficios pertinentes y este y hacer también tiene los datos de seguridad pública muy bien protección civil no ¿verdad? ellos nos apoyan mucho en caso de crisis protección civil la apoya mucho en ese sentido muy bien pues excelente muy bien empezamos con un exhorto y terminamos para ponernos a trabajar con este gran proyecto si nos unimos todos yo creo que sí puede salir un buen proyecto de aquí muchísimas gracias seguimos con el siguiente punto por favor con su permiso punto número cinco clausura ¿es cuánto? siendo las once treinta de la mañana del día siete de febrero de dos mil veintitrés damos por clausura la sesión vigésima cuarta de la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana buenas tardes y que estén muy bien muchas gracias por asistir gracias gracias gracias